Hola amigos, ya soy Luz y hoy tenemos un programa especial con artrópodos, así que no se despeguen, ¡comenzamos! Sí, y tan bien como yo, es un término que habían oído pero no sabían a qué se referían. Hoy vamos a hablar de artrópodos y para eso está conmigo Andreas. ¿Qué tal? ¿Qué quiere decir artrópodos? Antes que nada. Para que sepamos por qué están estos tres, que son insectos, arácnidos, ¿por qué están juntos? Los he puesto juntos porque ahora sí que son filoartrópoda, que dentro de ese entran muchos animales, de entre ellos insectos, como este, arácnidos, como el que estás sosteniendo. Exacto. Este es un insecto y como tal una de las características principales del grupo artrópoda tienen un exoesqueleto, es decir, son invertebrados, nosotros tenemos huesos por dentro, estos no. Estos tienen un esqueleto por afuera. Sí, en lo durito. Exacto, son como armaduras, tanto la araña como el escorpión, como este. Y todos los artrópodos van a tener ese exoesqueleto. La razón por la que comparten familia es porque tienen el esqueleto por afuera. Vaya, artrópodo quiere decir articulación, precisamente de ahí viene de art, articulación, artrópodo. ¿También es artrópodo? ¡Yo pregunto! Pues si lo vemos desde ese punto, pues sí, pero vaya, artrópodo viene más que nada por todo esto que vemos aquí, ¿no? Todos estos dobleces tan característicos de las extremidades de estos animales. Los artrópodos, los insectos en general, los puedes encontrar en todos los tipos de ecosistemas. En algunos más que otros, por ejemplo en el marino, no encuentras tal vez insectos, pero está el representante de los crustáceos. O sea, los artrópodos han conquistado el mundo. Estas figuras son de Paladinos México de Papo, están increíbles, se ven súper ultra mega reales. Yo sé que a más de uno le podrían sacar un susto. Exacto, de hecho esta es la única pieza nueva de 2019. Es el primer insecto que saca Papo, es una mantis religiosa muy conocida. Pero quería yo aprovechar precisamente para traer los otros dos artrópodos que llegaron el año pasado. Y de hecho es una de las razones por las cuales estos dos fueron un exitazo el año pasado. Ajá. Porque precisamente por ese grado de realismo, quienes les gustan mucho los... Tener en su casita. Tener en su casa este tipo de animales, pues resultó ser increíble. O sea, únicamente porque traen la marca aquí abajo, te puedes dar cuenta que es un juguete que es de plástico. O si no, sí le andas sacando un susto a aquellos que le tienen miedo. Sí, te lo pones así. Mira mi mascota. En serio, ahorita que lo dejo sí se siente el pasar las patas, como está tan delgadito. Sí. O sea, la sensación es... Ay Dios, sí, sí, no son tan fantásticas las arañas. Créanme que sí les puede sacar un susto. Como bien se caracteriza la marca, es PVC Hightech, es de alta calidad. Hay un reactivo que tiene el PVC que le da más o menos flexibilidad dependiendo en qué cantidad está. Papo cuida mucho eso para que animales como este se sientan un poco más rígidos en ciertas partes y que este esté extremadamente suave, como dices, y se sienta feo. De hecho, es impresionante que en algo que es un juguete están muy bien cuidados esas características, ¿no? Que sirven incluso para enseñar. La UNAM nos pidió varios para enseñanza en un nivel de universidad. Porque en el caso de la araña que tienes ahí, si la volteas, se pueden ver estos puntitos. Se le llaman hileras. Es precisamente las estructuras por donde sale la seda de la araña. ¡Oh! Aquí aprendemos cosas nuevas y aparte vemos juguetes increíbles como lo es Papos aquí en Paladinas México. Y pues, Andreas, ¿dónde pueden encontrar estas cosas tan divertidas para maquetas, trabajos, Halloween? Pues recuerda que todas estas piezas, todas las de la marca Papo, las pueden encontrar en la página paladinosmexico.com. Ahí en la página de paladinosmexico.com pueden ver en qué tiendas en específico, quiénes ya los venden. Y estas piezas nuevas ya las pueden encontrar en Zambor. Sigan, busquen Paladinos México para que los encuentren, los lleven a casa. Me encantaron las texturas tan diferentes y aprender algo nuevo. Eso es maravilloso. Y pues, muchas gracias, Andreas. Gracias a ti. Nos vemos a la próxima con más de juegos, juguetes y coleccionables. Yo soy Luz, comparten el video, denos un like, dejen sus comentarios y nos vemos a la próxima. ¡Los quiero! ¡Mua! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! Gracias.